¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de ver este vídeo tengo un reto para ti. Así es, te reto escribas aquí abajo en los comentarios ¿Cuántos años tiene Kimberly Loaiza? A ver, comenta, comenta. Vamos a ver cuántas personas aquí son fans de verdad de Kimberly Loaiza. ¿Ya comentaste seguro? Bueno, ahora sí comenzamos con este vídeo. Kimberly Loaiza es acusada de hacer trampa en las reproducciones de YouTube. Así es, a continuación te comparto qué es lo que está pasando y de dónde sale esta noticia, ¿ok? En primer lugar, como te puedes dar cuenta aquí, Zorrito Youtubero nos tuiteó esto donde nos dice que algunas personas pagan por publicidad, pero todos sabemos exactamente de quién estaba hablando, en este caso de Kimberly Loaiza. Y eso no es todo, ya que el primer comentario que recibió Zorrito Youtubero fue de Lisbeth Rodríguez. Como te puedes dar cuenta aquí, esto fue lo que dijo Lisbeth Rodríguez al respecto y está acusando directamente a J.D. Pantoja y Kimberly Loaiza por supuestamente pagarle a algunas personas para que hablaran mal de ella y dejarla en una mala posición. Recuerda que yo te había subido un vídeo anteriormente en el cual te compartí cómo Lisbeth Rodríguez ataca de alguna forma a Kimberly Loaiza. Si no viste ese vídeo, te lo dejo aquí en la esquina para que vayas y lo veas y te enteres bien de todo esto que está sucediendo, ¿ok? Pero bueno, después de esto empezaron a llegar muchos comentarios, como estás viendo aquí, de bastantes personas diciendo que Kimberly Loaiza está pagando publicidad para tener más reproducciones en su último vídeo salvaje junto a Eli Blancarte. Y no solo eso, ya que una persona puso inclusive este vídeo como prueba y te lo pongo a continuación. Sale como publicidad, mira, anuncio, uno de dos, ah, parece que tiene vistas y por eso mira lo que hace. Ok, como pudiste ver, efectivamente aparece el vídeo de Kimberly Loaiza y Eli Blancarte como anuncio en algunos otros vídeos. Ahora déjame explicarte muy rápido de qué se trata esto y esto es algo que hacen todos los artistas alrededor del mundo para darle promoción a sus canciones. Así que esto no tiene nada de malo, pero las personas siempre exageran todas las situaciones. Así que yo no entiendo muy bien de qué están criticando a Kimberly Loaiza si esto simplemente es una pauta publicitaria que suelen hacer todos los artistas. Pero bueno, tú comentame aquí abajo qué piensas de todo esto. ¿Tú ya sabías que los artistas pagan para publicitar sus canciones? No lo sabías, si lo sabías, dime qué opinas de todo esto aquí abajo en los comentarios. Y bueno, esta fue una noticia bastante, bastante rápida, pero recuerda que aquí en la pantalla te dejo estos otros vídeos bastante divertidos para que vayas y los veas y te diviertas el día de hoy, ¿ok? Así que bueno, yo te veo en el siguiente vídeo y recuerda que yo soy Dios.